Hola buenas gente, y hoy, con un nuevo video. Tenía pensado hacer el video de Anaban, pero, tras lo que sucedió ayer con Guitar, ahora no será así. Bueno Chavisa, ayer Guitar se completó Subsonic, y bueno, creo que ya saben lo que pasó. Llegó a las 201 pulsaciones. Y en serio fue preocupante, yo estaba preocupado, afortunadamente no pasó nada. Pero aún así es muy preocupante. No sé si ustedes se dieron cuenta que, después de llegar a 198 pulsaciones en Fredom08, Guitar ha estado teniendo pulsaciones más altas que antes, porque desde entonces ha tenido arriba de 185 pulsaciones, y llegó a 194 pulsaciones en Hipersonic. Y también Guitar escribió un comentario en su video de Subsonic acerca de que las pulsaciones máximas según su edad era de 193, o sea que con Yatagarasu, Low de Alfredo, y en este caso Subsonic, ha sobrepasado sus pulsaciones máximas, lo cual lo hace más preocupante aún. Le recomendaría a Guitar que se tomará por lo menos una semana de descanso en los Extreme Demons, y que de mientras subiera algún que otro video, o quizá un directo de level request o algo que se le ocurra. Bueno eso es todo, me despido, sayonara.